Qué bonito tiene, ¿eh? Rajoy ha empezado el día en La Rioja, un paseo en el que su adversario de anoche ha estado más o menos presente. Presidente, la frutería se llama Pedro. No se han pedido, como yo. No se han pedido, Pedro. Ha repartido muchos besos. Presidente. Algunos con apoyo incluido. Enhorabuena por lo de ayer, que fue un patán. Se ha hecho selfies y hasta ha recibido pequeños regalos. Estaba en Logroño y le tenían preparado un buen almuerzo. Ha brindado por el PP y por España. Pero en su mitin no ha hablado sobre el debate. Lo que sí ha hecho ha sido criticar al PSOE con más dureza que otros días. ¿Qué nos jugamos el próximo 20 de diciembre? Pues nos jugamos continuar en la recuperación, ir marcha atrás y volver a las políticas socialistas que generaron la mayor crisis económica en décadas o meternos en una aventura que no sabe a dónde va. Y ha añadido que con las cosas del comer no se juega.